que es poesía ladra el perro a punto del desacato y no es para menos grita yo no soy humano déjenme olisquear todos los perros culos no me personalicen no me cercenen el rabo que es poesía aplaude el ruedo en la media verónica cuando ensarto mis pitones tan adentro que no hay dios que remiende el entuerto y hagan de mí estofados al calor del lamento que es poesía y te van a demandar los minoyes por delante todas las malvenidas y los desajustes no te hagas el loco van a desprestigiarte te van a ensartar del palo más tieso van a hacer de ti majado de perdones y morcilla de estertores albino triste te van a dar bien hard brother no hay escapatoria pana acepta el castigo el karma la justicia el destino y que te importa tan arrinconado y maltrecho que te late sino un lamento infantil mi 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 no hay madre ni amigos a quien recurrir caput compadre derrota final ahora sal y dile a todo el mundo lo de la poesía que qué es que qué es poesía ahora vas y lo cascas